En un momento en la sección de espectáculos hablamos del hijo ahora de Angelina Jolie, de Brad Pitt, que ha decidido cambiar de sexo. Este es un tema que seguramente empezó muy difícil, porque cómo entablas esa comunicación con tus hijos, cómo le empiezas a tocar el tema del sexo, qué está permitido, qué no, a qué edad, a qué edad sí, a qué edad no, cómo entras en ese mundo que hoy por hoy puede ser hasta tabú. Para hablar de esto está una amiga y doctora sensacional que es Marina Contreras, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, buenos días. Comunicación con los hijos para hablar de sexo. Sí, sí, sí. Fíjate que es un tema bien importante, pero sobre todo como sí recalcar, a mí me gustaría que eso que le comunicamos a nuestros hijos es eso que somos nosotros, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos, nuestras ideas y todo lo que pensamos respecto a la sexualidad, el sexo, es eso que le estamos transmitiendo. Entonces, con eso en mente hay que como pensar un poquito qué queremos que nuestros hijos tengan en ese tema de la sexualidad, ¿no? O sea, una cosa que sea con salud o a lo mejor muchos miedos o a lo mejor muchos tabús, ¿no? O puede ser que nosotros a través de esa comunicación incluso le digamos que el sexo es malo. De hecho, la idiosincrasia de aquí, bueno, en el latino, muchas veces tocar el tema sexo es tabú. Correcto. Yo no sé, tal vez desde mi punto de vista es más fácil tocar el tema, tal vez como Raúl, con su hijo, que yo con mis hijas, porque la apertura, hay más compañerismo tal vez entre hombre a hombre, pero la niña con el papá, no sé, yo sí te preguntaría cómo poder abordar ese tema para yo al rato tratarlos con mis hijas, aunque yo soy muy open mind. ¿Y hasta dónde? Porque dependiendo de la personalidad y de la edad, tiene que haber un límite, porque nosotros tenemos demasiada información. No le va a decir, hija, corre. No, sí, claro. Entonces puedes abrir ventanas o puertas que todavía en su mundo, aunque haya curiosidad, no hay que abrir. Y la otra, yo vivo, bueno, mi familia vive en Estados Unidos, todavía la apertura es desde los 11 años, ya le están poniéndole matraca a la china. Claro, es el despertar sexual, ¿no? A partir como de la adolescencia, a partir de los 11 años, para muchos, ¿no? A otras serán los 12, a los 13, a los 15, pero una cosa sí es bien importante de cómo tengamos que hablar con los niños con naturalidad y con verdad. Claro. Con honestidad y transparencia, pensando que si le decimos otro tipo de cuestiones como, ay, tu pirrín y ay, tus cositas. O sea, hay que hablar en principio con las palabras que son, ¿no? Sí, vagina y pene. Vagina, pene, vulva, ¿no? Entonces eso es como prioritario. Además de que, bueno, hablar de sexo hasta donde nosotros pensemos que es suficiente, porque no tenemos que darle demasiada información. O sea, de pronto te pueden preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué siento los niños, no? Que por un cambio hormonal a partir de los 11 años empiezan a tener erecciones, ¿no? Y entonces sí hablarles que es como un proceso natural que ellos tienen, ¿no? Porque puede ser por sensación o por estimulación también, ¿no? Es una sensación natural que orgánicamente se va moviendo a eso. Entonces, como que explicarles que es algo natural que nosotros nos vean con esa seguridad, sin miedos en principio y quitándonos nosotros como adultos esos tabús justamente que vienen de atrás, ¿no? De si le voy a hablar en exceso del sexo, entonces se va a ir a acostar con alguien más, ¿no? Porque también eso tenemos ese miedo, ¿no? Tenemos ese miedo. Le hables o no le hables. Lo va a hacer. En el momento que lo puede hacer, lo va a hacer. De todos modos, es mejor que estén preparados. Y bien informados. Y bien informados sobre todo. Entonces, yo te diría, a lo mejor tú a ti te da pena bañarte con tus niñas desde que eran pequeñitas desnudo en la tina, ¿no? No. Entonces, es una naturalidad que tú le estás demostrando ya desde ahí. En cambio, si no se baña las niñas con el papá, ay, qué raro, ¿por qué no me baño con mi papá, no? ¿Por qué no lo conozco desnudo? ¿O por qué se mete conmigo a la regadera en traje de baño, no? Entonces, empiezan como a cuestionar ese tipo de miedos. Entonces, yo les diría, siempre con honestidad, pero sabiendo que hay nada más poquito. O sea, poquito conforme vayan creciendo. Porque las preguntas pueden venir desde los cinco años de edad, ¿no? Claro. Oye, Marina, me llama la atención esto que dices de, y sí tienes mucha razón, todo lo que le decimos a los niños, seamos papás o no, que tenemos cerca, es porque hacemos empatía con eso. ¿Qué pasa cuando personalmente alguien o yo tengo problemas con el sexo porque tengo muchos tabús, porque me educaron que el sexo es exclusivamente para tener hijos, porque el placer está prohibido, pero viviendo en esta sociedad y en estos tiempos me doy cuenta que tal vez mi pensamiento es retrógrado y que tal vez estoy mal. Tal vez ya en mi vida no lo puedo cambiar, pero no lo quiero heredar a un hijo. ¿Cómo haces para romper todo esto que piensas y además abrirte de esa manera y decirle a un hijo, hijo, pues eso te sirve para tener placer? Claro, fíjate que tú me estás diciendo cuando uno se da cuenta, ya ese es el primer paso, ¿eh? Entonces tú puedes empezar a pedir ayuda y decir, a ver, necesito ir a una terapia, necesito como trabajar este asunto y mis propios tabús, porque sé en conciencia que se los voy a transmitir a mis hijos. Y el día de mañana entonces van a entrarle con miedo a una primera relación sexual, ¿no? O incluso lo van a tener como solamente para tener hijos. Entonces tú cuando me dices esto de cuando me doy cuenta, ese es el primer paso. La gente que se dé cuenta que tiene estos pensamientos o esta conciencia... De pensar que el sexo es malo. Por supuesto. Que está prohibido. Así es, correcto, Marta. Entonces hay que pedir ayuda, hay que entrar a una psicoterapia y hay que trabajar... Para el papá o para el adulto. Para la mamá, para el adulto en cuestión, que se da cuenta incluso que tiene esa forma de pensar acerca de la sexualidad, que ni siquiera puede mencionar vagina, pene o pulva. Claro, bueno, ojalá lo puedas mencionar. Hay gente que no se puede ver desnudo ni al espejo. Correcto. Y a mí lo que me funciona y me ha funcionado muy bien es que cuando la pregunta es difícil, en lugar de dar una respuesta, yo siempre digo, ¿tú qué piensas? Cuando mi hijo me hace una pregunta incómoda, le pregunto, ¿tú qué piensas? Para ver su mente por dónde está. Exactamente. Y entonces hablar a ese nivel y irte para otro lado. Claro, capaz que él está pensando algo leve, ¿eh? Sí, sí. Y tú ya estás así. Claro. Y te vas por otro lado. Y te vas por otro lado. Justamente es empezar a cuestionar, ¿de dónde viene esa pregunta, hijo o hija? ¿En dónde la escuchaste? ¿En dónde la escuchaste? En fin, entonces con nuestra conciencia y como pensando qué respuesta le vamos a dar. Pero siempre acuérdense con honestidad y con claridad de lo que es la sexualidad realmente para no poner atributos que no lo son. Marina Contreras, ya vimos tus puntos de contacto en la pantalla. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y si quedaron muchas.